Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Harold Preciado se declara inocente y pide prueba B. El delantero colombiano de Santos Laguna, Harold Preciado se declara inocente y pide prueba B del control antidopaje. El futbolista confía en su inocencia y pide que se analice una segunda prueba para intentar continuar con su carrera. Mientras tanto, se mantiene suspendido temporalmente en el torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX. De acuerdo con diversos medios desde Colombia y el diario Récord en México, indican que Preciado solicitó la realización de la contraprueba a la Comisión Nacional Antidopaje de MX. El propósito es ratificar o rectificar el resultado inicial del análisis, sin embargo, sabe que de resultar adverso puede tratarse de una sanción realmente severa. A principios del mes de marzo, Preciado regresó a la actividad después de una lesión, pero su andar en el torneo duró muy poco luego que diera positivo en una prueba antidopaje. Razón por la cual no ha podido regresar a la actividad con Santos Laguna y se mantiene a la espera que se resuelva su tema al respecto. Harold Preciado ha decidido que sea par charla, prueba B. Ante esta situación, el riesgo de una sanción mayor se incrementa y para Santos la posibilidad de perder algo así como 15 millones de dólares, indicó por su parte David Medrano, periodista del diario Récord. Sin duda alguna, puede resultar una situación realmente complicada para todas las partes. El delantero decidió no declararse culpable y que se siga el procedimiento establecido en estos casos. En tanto que no puede entrenar con Santos Laguna y el club tampoco le puede pagar su salario, por lo que tiene que estar trabajando por separado sin recibir remuneración alguna. Su contrato se encuentra totalmente congelado. En caso de salir culpable, Preciado podría ser suspendido por dos años del fútbol, lo que sería un golpe determinante en su carrera. Se encuentra en un punto alto dentro de su carrera pues tiene un valor de 7.6 millones de dólares, el más alto desde que es un profesional, de acuerdo con el sitio web especializado Transfer Market. Sin duda alguna, una situación a tomar en cuenta. En caso de que la prueba B sea par char y salga negativa, El futbolista Harold Preciado quedará totalmente limpio de toda culpa y el organismo está obligado a reinstaurar al colombiano, con lo que puede volver a la actividad de la Liga MX. Situación que está esperando el futbolista para que se pueda resolver la situación de forma positiva. Por otro lado, se lo quieren llevar, Mateus Doria en la mira de un grande el fútbol mexicano. El torneo Clausura 2024 está en plena disputa y ya comienzan los rumores de cara al mercado de pases. El futuro de Mateus Doria se encamina para ser una de las novelas del fútbol de estufa. Santos Laguna pone el ojo en lo que puede ser la salida de su emblema en defensa. E. América podría tener algunas bajas en zona defensiva de cara a la próxima temporada, ya que Sebastián Cáceres e Igor Liknovki tendrían su futuro lejos de Coapa. El apuntado para suplir esas bajas es el zaguero de Santos Laguna, quien en el pasado ya estuvo en los planes del azul crema. Si bien aún el América no ha iniciado ninguna negociación por el traspaso de Mateus Doria, el gran rendimiento del defensa lo ha puesto en la carpeta de las águilas. El brasileño es uno de los referentes de la plantilla de Santos y de la mano de Nacho Ambriz ha levantado su nivel. Mateus Doria tiene contrato con Santos Laguna hasta junio de 2025. Según el sitio Transfer Market, el pase del futbolista brasileño ronda los 3 millones de euros. El experimentado defensa llegó a Torreón en 2018 luego de su paso por el Marsella. A sus 29 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, en lo que de clausura ha disputado 11 de los 12 juegos de Santos en el torneo. Es considerado uno de los pilares de Nacho Ambriz en el equipo. Será difícil para los guerreros dejarlo ir. Mateus Doria no es el único futbolista de Santos Laguna por el que el América apuntaría en el próximo mercado de pases. Si bien están en busca de un defensa, también apuntan a otro sector del campo y prometen dar el gran golpe en la próxima temporada. El futbolista es Jordán Carrillo. El juvenil de Santos ha encontrado una gran versión en este clausura y Nacho Ambriz le da la confianza necesaria para seguir creciendo. El atacante ha disputado 10 partidos en el año y ha sumado su primer gol en primera división, lo que dejará ir Santos.